Vamos a continuar. Hay una canción que hacía mucho tiempo que no cantaba y vamos a hacer una cosa así un poco peculiar. La titulé Hombre Gigante. Habla de muchas cosas. Si estáis atentos ya no se enteraréis de qué habla. Un poco de la noche y de la azúcar. Está en mucho azúcar. Dice así. A ver cómo nos salen. ¿Por qué te vuelves loco y poco a poco va y destrozas tu nariz? Que buscas tu sitio en la noche, el paraíso suvenir. Que te vuelves grande haciendo tu bola nariz. De ser pequeño hombre importante, cura es con azúcar, es el loco. De ser pequeño hombre importante, medio pollo y adelante. ¡In the night! ¿Qué tendrá la puta? Ay Dios mío, nadie sabe qué pensar Palabras y palabras Con ese movimiento máximo Vives a tu burbuja en un mundo de cristal En un tono de batilante Nueve de la mañana la burbuja ya no está Ni tampoco es el cantante En un ente sin andante Más pa' atrás con papalate En un ente sin y en un ente sin y en un ente sin En un ente sin y en un ente sin y en un ente sin y en un ente sin En un ente sin y en un ente sin y en un ente sin En un ente sin y en un ente sin y en un ente sin